Hola a todos y aquí TomiMiscomentando y hoy estamos en un nuevo video En el video de hoy nos encontramos en otro video de Discord y el día de hoy les traigo las plantillas de Discord El motivo por el cual las plantillas de Discord fueron agregadas tan temprano Y porque en realidad el plan oficial de Discord era agregarlas tipo por octubre o por ahí Fue porque por la pandemia mucha gente estaba buscando un lugar para moverse Y mover todas las cosas online Entonces Discord intentó agarrar parte de ese mercado Y transformarse en la plataforma preferida para los usuarios Hasta cierto punto ¿Por qué están buenas las plantillas? Las plantillas te permiten crear servidores igualitos a otros Y las plantillas también te ahorran un montón de tiempo Si vos cuando vas a crear un servidor vas a usar Siempre vas a tener un canal de anuncios, un canal de bienvenida, un canal de todo De general y todas esas cosas Entonces vos no tenés que ir repitiendo todo tu trabajo por suerte Y te permite no repetirlo Como ven esta es la página donde Discord trató de usar para promocionar ¿Cómo usa Discord la gente para mantenerse en contacto? Es medio raro la palabra Pero bueno, creamos Discord para hacer acerca de gente a través de juegos Para nosotros es un honor descubrir cómo se pueden hacer cosas guiares Entonces acá nos dejaron unos templates Nos dejaron seis plantillas que ya podemos usar para nuestro servidor Entonces si le damos acá Acá nos manda a la parte de la página esta Entonces tenemos diferentes plantillas que podemos ya usar y descargar Y ahora les voy a mostrar cómo se hace todo Entonces acá tenés plantillas útiles para hacer acerca de tus comunidades Y bueno, la primera es la comunidad local Y si usamos la plantilla Agarra y nos manda a Discord Y nos pide que creemos un nuevo servidor Con la plantilla esta Y te muestra antes de que los cierres Cuánto tiene, cuánto o dos Qué tiene la plantilla Entonces tiene un canal de bienvenida Reglar, si no sé cuánto Yo ya tengo todas las plantillas hechas Este es uno de las plantillas Que tiene canales de bienvenida Anuncios, general Eventos, ideas y feedback Y otras cosas Después esta es otra de las plantillas Y acá hay otra Esta se supone que es como para un grupo de estudios Acá hay otro Y acá hay otro Y acá hay otro Este no Pero a ver, tengo uno de los tres Tengo cinco, me comí uno Así que, bueno Pero como ven Si volvemos a la página Acá te muestra gente que ha recomendado las plantillas O que usó las plantillas Y hay varios La verdad que sí, hay varios Y después dice Ayúdanos a crear Esta A hacer A crecer esta página No sé cuánto Y bueno Ahora sin Sin más dilema Les voy a mostrar Cómo crear plantillas Y Todo esto Pero antes Si no le dieron like al Al video Por favor háganlo Que así me ayudan a mí Para que el algoritmo de YouTube Piense que es un buen video Y lo Lo muestra a más personas Y si no son suscritos No sé qué hacen Suscríbanse Subo contenido así Todas las semanas Así que Bueno, vamos a iniciar Entonces Supongamos que este es nuestro servidor Supongamos que este es nuestro servidor FullHK Voy a usar este Por ejemplo Que es el que usé la otra vez Supongamos que este es nuestro servidor Entonces Lo que vamos a hacer Para crear una plantilla De esto Para compartir Le vamos a dar Al botoncito Ajuste de servidor Y le vamos a dar A Plantilla de servidor Y acá Acá lo que podemos poner es El nombre del servidor O el título de la plantilla Entonces en mi caso Va a ser Ejemplo YouTube Le pueden poner cualquier nombre Y cualquier descripción La descripción Tiene que ser un límite De 120 caracteres Entonces Esta es una plantilla Plantilla Básica Entonces Le vamos a Generar plantilla Y nos da este link Entonces si copiamos el link Y ahora Lo voy a pegar en el chat Voy a ver la plantilla Y nos muestra Lo que tiene La plantilla en sí Y Podés crear una plantilla Y dice Crear una plantilla A partir del ejemplo De A partir de Ejemplo YouTube Esta plantilla básica Esa es la descripción Y adelante Con el resto De las plantillas De TommyDev O tu nombre de usuario Acá como vemos Es Tenemos la Podemos ponerle El nombre al servidor Subirle la foto Si queremos Y después Nos muestra Que tiene la plantilla Entonces le damos A crear servidor Y nos crea un servidor Y bueno Esa es la manera Más simple Y se preguntarán ¿Cualquiera puede Crear una Plantilla Con el link? La respuesta es Sí Si no me equivoco Para que Los Para que tus Staff Puedan Crear la plantilla Necesitan El permiso Gestionar Servidores Porque esto Lo permite O me perdí A ver Un segundo Sí 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 Es gestionar Servidores Y con Gestionar Servidores Y Gestionar Roles Con estos dos Pueden Digo Con gestionar Servidores Ya pueden Acceder a Las plantillas Del servidor Entonces Si vos le das Gestionar Servidor A tu Usuario Staff Ya tiene Todo el permiso Que necesitan Para Hacer esto Lo bueno Que tiene esto En parte Es que Te permite Ahorrarte Tiempo Yo lo que Sí voy a hacer Es voy a Crear una Una plantilla La voy a dejar En la descripción Para que Ustedes la puedan Usar Va a ser una Plantilla Lo básico Que cualquier Servidor Me sí Que da A mi gusto Y bueno Eso fue todo Para el video De hoy Si no Se han suscrito Por favor Háganlo Dejen su like Y bueno Nos vemos En próximos videos De la semana Que viene Y vamos Y estamos Haciendo Eventos Semanales En mi discord Así que Te invito Que te pases Si no No te has Pasado por ninguno Todavía Y nos vemos Chao No te has Gracias por ver el video. 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 Gracias.